hola gente nuevamente bienvenidos soy Mari tengo una discapacidad visual bienvenido al canal cocinando ahora tv hoy vamos a preparar una rica receta vamos a ver cómo nos queda queso o es un chofán con camarones bueno mi gente estos son los ingredientes tenemos tres vasos de arroz cocinado ya con un poco de salsa china una leche de coco y sazonado y tenemos dos libros de camarones una lática de atún el agrio de un limón cuatro dientes de ajo sazón dos cucharaditas de sazón media de pimienta y dos cucharaditas de orégano y unas dos cucharadas de mantequilla tenemos también una lata de pitipois una zanahoria grande una cebolla grande y un buen poco de apio picadito y un ají cubanela también picado y también le vamos a echar aceituna y salsa china bueno vamos a echar una cucharada de mantequilla y vamos a prender la estufa para hacer los camarones luego le vamos a echar el ajo luego le vamos a echar un poco del sazón que tengo con el orégano y la pimienta y vamos a echar los camarones vamos a ir moviéndolo salteándolo ahí para que se vaya vaya cogiendo el sabor del ajo y los sazones luego le vamos a echar el limón ya después que están así ahora lo vamos a apagar y vamos a dejarlo reposar para seguir con los otros ingredientes ahora le agregamos el pitipois movemos le agregamos también los camarones entonces ahora seguimos moviendo y cuando esté todo incorporado apagamos y cuando esté todo incorporado apagamos y por último le echamos el salmón y movemos movemos hasta incorporar el salmón o el atún lo que ustedes tengan y suscribanse al canal y activen las notificaciones para que le avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video apoyen el canal bueno mi gente así fue que nos quedó nuestro chofán de camarones quedó muy delicioso huele muy bien espero que les guste y que ustedes lo hagan y que lo disfruten se suscriban al canal y les den a compartir si yo lo pude hacer que soy una gente con una discapacidad que no puedo ver ustedes lo pueden hacer que le va a quedar súper delicioso suscríbanse al canal y comenten y nos vemos en la próxima receta chao y y Gracias por ver el video.